Moradores de las comunidades de La Chancleta y Jina del municipio de Pimentel solicitan la intervención de las autoridades en sus carreteras y caminos vecinales, las cuales desde hace más de 10 años se encuentran, tal y como se observa en las imágenes, en estado deplorable. Bueno, este es un camino que parece un canal. Ya los niños no pueden ir a la escuela de ninguna manera, porque con botas hay unos hoyos que se han ahogado casi muchachos. Entonces tienen los papás que ir a buscar y traerla ahí. Y eso es un canal, eso no vale la pena. Es para hacerle un gradación, si no lo hacen con esto y para de no hacer nada con eso. Eso está malo, malo. Que mientras ese camino lo estén hoyando en el medio, no están en nada. Ese camino hay que abrirle la zanja y rellenar el medio, porque si no, no están en nada. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!